En un universo lleno de infinitas posibilidades, encontramos una galaxia única y particular a la que hoy tenemos la dicha de disfrutar. Cari, ya es la hora de apagar las luces, cerrar los ojos y descansar, para que mañana las dos tengamos energías y poder jugar todo el día con alegría. Sí, mamá. Solo me lavo los dientes para que me acuestes y de paso me leas algo que me enseñe a compartir más con mi hermano. Es casi seguro que a Ernesto le va a encantar. Ahora pon mucha atención para que al final pueda soñar y así ningún verso desperdiciar. La mamá de Cari lee un poema de una estrella muy especial. Carola Lola es su nombre. Allí estaba Carola Lola. Canta que canta como una consola. Carola Lola es pequeña y muy inquieta y le encanta jugar con su patineta. Carola Lola es una estrella. Además de ser muy bella, siempre anda pelando el diente. Es decir, siempre está sonriente. Un día con su mamá va al supermercado del cielo. Carola Lola quería comprar un caramelo. Se encuentran a Don Ángel en el camino. Lo saludan cordialmente, pues es su vecino. A Carola Lola, aparte de sonreír, siempre le gusta compartir. Por eso compra caramelos. Unos son para sus abuelos, otros para su amiga Nube y otros para ella. Definitivamente Carola Lola es toda una estrella. Buenas noches hija, que duermas bien. Nos vemos mañana. Y a ustedes amiguitos, buenas noches también. Buenas noches hija, que duermas bien. Buenas noches hija, que duermas bien.